Muy, muy feliz. La verdad que estoy muy contento con el presente que estoy viviendo, pero sobre todo por el equipo. Creo que se lo merece, venimos trabajando mucho para eso. Sirvió para ganar hoy, que es lo más importante, así que muy feliz. Volvimos a ganar dos partidos después de un año, me dijeron recién, y creo que hacía unos 12 o 13 años que no ganábamos acá. En el 2011, sí. Nos quedamos con la espina del partido pasado que jugamos acá, que nos empataron sobre el ahora, y bueno, hoy por suerte pudimos ganar. Tenemos bien claro que hay que seguir por esta senda de crecimiento, hay que trabajar para el sábado que se vean más cosas buenas, creo que no nos tenemos que quedar solamente con los dos triunfos, sino que bueno, como viste, tenemos que seguir en cúpula del crecimiento. No, muchísimo, muchísima confianza nos da, y eso para el jugador es muy importante. Él, cuando llegó, nos dijo que muera con nosotros, y eso para nosotros es, como dije antes, muy importante, así que creo que lo fundamental es la confianza. Lo fundamental tiene que ver desde el compromiso, desde lo que se quiere y se exige todos los días, que eso después hace que se vea dentro de la cancha, un grupo que corre el doble, que deja todo, y eso siempre te da una chance más en el juego, como lo que pasó hoy. Nosotros nos pusimos un objetivo, y es pelear esta copa, creo que Independiente me merece eso, así que vamos a ir por eso. Igual que estos partidos, son todas finales las nuestras, vamos a ir partido a partido, y le vamos a hacer partido para el equipo. Gracias.